Zuckerberg contrató a los abogados de Britney Spears para bloquear una serie de acusaciones contra Facebook. Estos pocos meses no han sido un buen mes para Facebook, después de que Frances Haugen, uno de los equipos encargados de combatir la información falsa, filtrara los secretos y publicara una gran cantidad de denuncias internas, la red social no pudo dar respuesta a todas las denuncias. El futuro de la compañía está lleno de incertidumbre, aunque sabe que la serie de máquinas del fin del mundo se lanzará pronto. Este trabajo será una adaptación del libro La Fea Verdad, que expone todos los males de la pereza de Facebook en la lucha contra el odio, el veneno o las noticias falsas. Facebook quiere detener esta serie a toda costa. Para lograr este objetivo, como indicaba el plazo, contrataron los servicios de Matthew Rosengart, un abogado que ayudó a Britney Spears a liberarse de su padre. Como dijeron, Facebook ha enviado un comunicado a la productora en Animes Content, en el que sugiere que, si hay alguna información falsa o algún tipo de exageración en la máquina del juicio final, se tomarán todas las medidas legales oportunas. Esta situación extrema parece suceder eventualmente. Al menos a los ojos de Facebook. La declaración decía claramente que el libro en el que se basa la serie está lleno de declaraciones falsas y difamatorias, sin embargo, la compañía aún no ha emprendido acciones legales contra el autor del libro. Para evitar todas estas disputas legales, y ser interpretado como un gesto de buena voluntad, Rosengart señaló que Facebook está dispuesto a hacer su parte y cooperar para que la serie sea completamente verdadera y precisa. Un consorcio de 17 medios estadounidenses dio a conocer varios documentos internos de Facebook, que fueron obtenidos por un ex-guión bajo ingeniero de la red social, Francis Haugen, de 37 años. Los documentos internos revelaron varios aspectos de la empresa, incluidas las advertencias de los empleados, sobre el mal manejo de las publicaciones en las redes sociales, el daño que Facebook expuso a sus usuarios y a los esfuerzos equivocados, para atraer a los usuarios jóvenes perdidos por su falta de interés por esta red social. Estos informes ahora forman parte de docenas de piezas de información divulgadas a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y se han proporcionado al Congreso de los Estados Unidos. Los documentos revelados por la ex-ingeniera de Facebook, Francis Haugen, también expusieron fallas en el algoritmo de revisión automática que, a menudo malinterpreta las publicaciones de los usuarios.